Vamos a volar a esa grabación, vamos a gozar de esta bonita historia. Esa grabación nos la quemaron, sacaron pedacitos de TikTok y de diferentes grabaciones. La reconstruyeron hasta que, bueno, pudieron sacarla al mercado y me la quemaron en YouTube. La Macarena, la Macarena, sí señor, le echaron un chingo de ganas, le pusieron un chingo de empeño. La pudieron reconstruir y se escuchó bonita, pero le falta un poquito de claridad. Después vinieron y la armaron con huepa. Se escucha chico, ¿eh? Escúchenlo. Ahora viene esta grabación con huepa, mira qué bonito se escucha, ahí le va, mira. Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor. El chaca chaca se escucha, perdona, aquí mira. Chaca 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 chaca. Suéltalo. Ahora con huepa, mira. Viene el sonido Simónel. Que se chinga aunque sea una rola. Pa' que vea. Suéltalo, mira. Suéltalo, mira. Suéltalo, papi, mira. Juan Lito Live. La Chamba Manía. Desde la urbe de Hierro, New York. Un saludo pa' todos los agrios del sudor. Échale el limoncito, papi. Esta cabrana. Otra vez al Ecuador. Otra vez al Ecuador. Con la voz ferrada somos y seremos millonatos del sabor. Toda la banda de Tlapa y Guerrero en la pincha de jornalización. La más buscada el amigo Fer, chorrayito y más. Este Fabián Calleja, Chuy Díaz, Jerry. El pecho de Chaparro, pero está en la verdad. Júbile. La audición perfecta. ¡Abrón! ¡Bara! ¿Cómo le hacen? Nos la quemaron. Corté la chingada. Dice bailar, es mi estilo apoyar. Me viene como siempre que estamos en la mejor organización. Me venimos a apoyar, la maldita vía y pie. Estamos contigo. Chico Entertainment, Jessy Flores, Rayito Esmeralda. Esta noche para Jermina, el salvaje, Nelson Escobar y los que faltaron. ¡Vamos a bailar! Venga, señorita especial, dice, cuando tomes una charla y te pongas sentimental, recuérdate. Y me te vamos a apoyar, Jorjito Rumba. Venga, con su invitamiento para el famoso Piñatas. Esa simpática Valdés Palfurcio. Pan especial, para ese maldito crash. La famosa cariñosa de Nueva York, Juanito Lai. Brooklyn, Nueva York, mira. Una flor, una mariposa. Ya llegó la mejor oposición. Aquí estamos contigo. Intocables de Nueva York para Alberto, Richel, Gus Bello, Richard y Paulín. ¡Vamos a bailar! Aquí andamos si no nos vamos. Y si nos vamos, allá nos encontramos, son miles. Así nos llamamos. Lama Guerrero, estamos contigo, Jago y Toicado. Esta noche para la flebita. ¡Curusito! Es el Chacalito. Rudy, Popeye, el sapo junior, Pipo, Chucho. Popeye, Pipo, Chucky, Mago, Chivo, Scrappy. Rudy, los que faltaron. ¡Vamos a bailar! Ser marihuana es mi orgullo. Ser marihuana es mi orgullo, como siempre, Chola es mi destino. Toda la banda de La Líbera, aquí estamos hasta la muerte. Gran familia. Hola, pinche corona, como siempre estamos contigo el rapero Rata, tu carnal, el sello. Y los que faltaron. ¡Vamos a bailar! Conta la seguridad, la seguridad que se venga pa' acá, por favor. Conta la pinche seguridad. A ver, a ver, a ver, a ver. Empecemos con peleas, porque si no, se va a acabar la fiesta y nos vamos todos a casa. Y una vez les digo, se empiezan a pelear, apagamos esta chingadera y se acaba todo. Porque aquí la gente viene a bailar, no hace problemas. Así que, lloras por ahí, échame la seguridad por ahí, ingeniero, por favor, para acá. Y si no, que llamen a las policías para que regresen. La policía estaba allá afuera, se llevó algunos. Pueden regresar a llevarse más. Así que, ustedes decírense, la llevan tranquila o de plano, pues ya apagamos de una vez esta chingadera. Nos vamos todos a casa tranquilos y felices.